Cuéntanos Jonathan Gregorio, ¿qué pasó en la Belisario Domínguez? Que hay un reporte ciudadano de por allá, que hay temor ante la llegada de las lluvias y todo eso. Sí, ya estuvimos recorriendo ahí la calle Belisario Domínguez, ahí podemos ver las imágenes. Pues una calle, sí, está muy dañada, sí está muy dañada, a pesar de que es de terracería y pues se puede raspar. ¿A qué altura? A la altura del seguro, desde el periférico hacia el Itzon. Son como unas 4 o 5 cuadras que están muy afectadas. Para ponernos en contacto, es el periférico rumbo al IMSS, podríamos decir. Ándale. O al módulo del IMSS. Sí, el que está ahí en la Beltrón. Una cuadra antes de lo que es el Itzon. Ándale, pega el Itzon a esa calle, de hecho, y el Itzon lo atraviesa y ya para la Deportiva sigue la Belisario Domínguez y también está dañada. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que pues si pasas por ahí, tienes que pasar con puntitas, ¿no? Porque aguas con la frega de los carros, con el… pues también que te puedes meter hasta casas. Ahí veo que vi que los carros daban la vuelta y se subían a las banquetas para… Porque hay hoyos muy grandes, a pesar de que es de terracería, ¿no? Hay como que unas señoras también para evitar que pasen el resto. Es que no raspan esa calle, te lo digo yo que pues yo viví mucho tiempo en esa zona. Las calles están completamente descuidadas, ya no sé. Las autoridades no velan por mínimo mantener una calle de terracería bien raspada, evitar que se junten charcos y más que nada trabajar previo a la temporada de lluvias, avanzar en esos temas. Y fíjate que nos ahorraría mucho problema en temas de infraestructura, en temas de daños de vehículos de los mismos ciudadanos. Y qué importante es tenerlas bien en esa calle porque, mira, está el Itzon, está el Seguro y está el Periférico, pues que es una salida a carretera. Entonces, ¿hay que mantenerlo bien? Y antes que nada están las decenas de familias que viven ahí. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas… Yo puedo pasar y batallarle 100, 200 metros o sacarle la vuelta, pero ellos se quedan con las charcas, con los moscos, con los olores, con todo eso. Y ya que vas a eso, ahí mismo en esa zona hay un parque infantil, hay un parque colonial. Sí, y una cancha que también está mal estado, que la cancha pues no está protegida ni nada y como que… Una cancha, un cum, un cum se puede decir, a pesar de lo que… Algunos cum sí están rebeldándose aquí, pero pues ese cum… Esa zona está muy olvidada. Porque también el zacate ahí es abundante y como que la lluecita que dio la vez pasada… ¿No faltarán liderazgos en ese sector? A lo mejor… No, debo decir que no, porque el grupo… hay un grupo muy fuerte de personas que es uno de los comités sociales… Hay que invitarlos. Podemos invitarlos, pero al menos hace dos años, un año, había un comité ciudadano en ese sector que impulsó muchas cosas, lo único que no pudieron lograr fue la pavimentación o la atención a las calles. Y es que no solamente la Belicea Domínguez, todas las calles que están ahí desde la primera, como le llaman, hasta la… Son muy afectadas, a pesar de que la cuarta está pavimentada… Y a duras penas, ¿no? A duras penas, o sea… Como que de repente uno oye el otro… Por lo mismo, porque están las calles que la cruzan de tierra, ¿no? Parte de la planeación de nuestra ciudad, así estamos.